HiFleet es como si al ajedrez le pusiéramos un tablero gigante en el que no puedes ver dónde están las fichas de tu ponente pero en el que si te esfuerzas un poco puedes desencriptar sus comunicaciones para así suponer por dónde andan e intentar interceptarlas, saquearlas o destruirlas Básicamente va de misiles de crucero, navíos gigantes, armas de alto calibre, faragatas portaaviones, crímenes de guerra y guerra nuclear A fin de cuentas, mucha estrategia El juego te pone al mando de una flota de navíos con el objetivo de retomar el control del reino, o sea conseguir matar al pavo que reina aquí y sobrevivir al desastre nuclear que llega cuando lo consigues, pero no entro en detalles para no spoilearte el juego La flota está formada por gigantescos navíos voladores, también los hay pequeños que tendrás que guiar por lo que a primera vista puede parecer un sencillo mapa Una de las mejores cualidades del juego es lo inmersivo que es Primero están las mecánicas de juego, que se encargan de gran parte de la inmersión como el hecho de que para reparar mucho más rápidamente una nave tienes que aterrizar pero aterrizar según que nave enorme o según como desdañada esté, puede salirte muy caro porque puedes fácilmente estrellarte y perder todo el navío o quizá ni siquiera quepa en ese puerto o como cuando intentas calcular la posición de escuadrones enemigos y tienes que hacer matemáticas y usar una regla, un compás y un lápiz para calcular dónde están Así que cuando exploras y avanzas por el mapa tienes que calcular rutas, trayectorias, operar el radar, gestionar fragatas portaaviones, administrar tu combustible y mantener relaciones políticas con tus aliados Luego está el espectacular apartado del sonido, el sonido ambiental, las bandas sonoras, los efectos de sonido son de 10, pero no te lo cuento, te lo enseño ¡Shh, shh, 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 ¿on te cascó? Me estoy escuchando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El enemigo ha sido destruido. Por defecto empiezas con la Sebastopol. Un crucero pesado y tu buque insignia que básicamente puede destrozar él solo a decenas de destructores y corbetas de combate. Pero si entra en combate te vas a pasar días reparándolo y una pasta en reponer el radar o cualquier instrumento de precisión que haya sido dañado. Así que muy pronto te das cuenta que la estrategia ideal es usar corbetas ligeras de combate, que son muy baratas y rápidas de reparar, además de tener una maniobrabilidad espectacular en combate, lo que te permite esquivar y contrarrestar los ataques enemigos de manera bastante eficaz y encima son muy divertidos. Luego está la herramienta de diseñar tus navíos o tus naves. Es espectacular. O la enseño un momento porque... Bueno. Esto es un juegazo. Se lleva un 92 sobre 100 porque tiene sitio y espacio para mejorar. Pero es demasiado único y original para llevarse una nota menor. Es triste y a la vez emocionante encontrar una joya así. Triste porque cuando descubres que es tan único sabes que no vas a encontrar nada similar en mucho tiempo. Pero también emocionante porque lo has encontrado y has tenido la oportunidad de jugarlo y disfrutarlo. Juegazo. Un 92 sobre 100. Juegazo.